Bailamos Cheñamos ya madre, vámonos Bailamos y se vuelve a terminar Truco Dos sueños Un sol Que no preocupe Como una luz Que no miran tu cara Y cada alma Ahorra nunca Y en tus corazones No se dejo a dar Te amaré Te amaré Y es tu Que te terminas Tu sol Que te molesta Tu luz Que te alumbra Y es tu Que te amaré Y es tu Que te amaré Y es tu Que te amaré Y es tu Que te alumbra Bailamos Bailamos A canto Y dice Y es tu Que te amaré Y es tu Que te amaré Y es tu Que te amaré Y es tu Tu voz Que te amaré Y es tu 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 Que te amaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!